Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted está entrando y estarnos aquí en nuestro sitio en holatv.com.mx Bueno, hoy nos hicieron a su vista de gala porque tenemos a una persona muy chameadora, un funcionario que en los hechos ha demostrado, bueno, que fue una buena decisión del gobernador Mendoza nombrarlo como director o subsecretario más bien de protección civil aquí en el estado de California Sur un estado que aparentemente es muy tranquilo, pero en temporada de lluvias pues ya hemos visto los estragos que causan los meteoros y no solamente eso, también es una amplia gama que ahorita nos va a explicar, Carlos, qué significa protección civil, Carlos Híjole, Salvador, pues primero que nada agradecerte la oportunidad de estar por aquí en tu estudio, felicitarte por el esfuerzo grande que haces por informar y sobre todo por el profesionalismo que le imprimes a tu profesión, además de tocar esos temas de boga, esos temas importantes que dejan una enseñanza y un aprendizaje, protección civil es aprender todos los días, protección civil es la manera de vivir alejado de los riesgos, de cómo poder evitar algún suceso de cualquier tipo, desde los naturales hasta los antropogénicos los que son generados por la mano del hombre, te estoy hablando de una inundación, te estoy hablando de un deslave te estoy hablando de una explosión, de una marejada, de un maremoto, de un sismo, de una fuga de gas, de un choque de una situación que amerita ser atendida de manera inmediata, por diferentes tipos de elementos especializados en la materia principalmente. Protección civil es una gama amplia. Baja California Sur tiene una característica muy particular, su conformación orográfica, su posición dentro de que está rodeada de agua, su posición insular prácticamente una isla, prácticamente, estamos por allá. Pegados al norte, pero ya no estamos con nosotros. Nos da ciertas características que en su momento se vuelven vulnerables, si bien es cierto tenemos algunas cuestiones que nos vuelven paradisiacos, que nos vuelven, que llama el ánimo y el deseo de conocer a Baja California Sur por conocer sus desiertos, por conocer sus oasis, por conocer sus costas, sus millas, sus kilómetros que tiene de costas y muchas otras cosas. También es cierto que en temporadas ciclónicas, en temporadas de lluvias, nos expone de manera muy importante a la población, a los que aquí vivimos, a los que aquí radicamos y a los que aquí trabajan, a los que aquí están, porque pues las corridas, las avenidas de agua son torrenciales y te hablaba yo de que la conformación orográfica, caprichosamente tú vuelas sobre Baja California Sur cuando vienes de otro lugar, puedes voltear a ver Baja California Sur y vas a ver muchas venas, muchos del lado. Entonces, eso te habla de que en algún momento estos pueden correr, hoy corre uno, mañana corre otro, pasado corre otro y en algunos momentos corren, la mayoría de ellos también puede ser. Una pregunta, bueno, la subsecretaría es de la recreación, entró con este gobierno, es como una dirección sin embargo, bueno, vemos que cada día abarca más cosas, ¿no? Antes se atendía mucho, bueno, lo básico, ¿no? Por eso era así, que reventó un tanque de gas y cosas de esas. ¿Qué más hace Protección Civil? O sea, ¿tiene algún proyecto de prevención? Porque yo creo que mucho es prevenir, no es prevención. Protección Civil está enfocado principalmente a disminuir los efectos de alguna situación que se presente de cualquier tipo. de atender de manera oportuna el llamado de algún ciudadano o de alguna persona que esté viviendo alguna contingencia. Protección Civil va precisamente a ese llamado en atención a la necesidad que se presente. Claro. Siendo esta de cualquier N tipos de problemas que se presentan. ¿Quiere decir que ustedes, o sea, no resuelvan el problema? Hay bomberos, hay policías, hay agencias especializadas para eso. Pero ustedes son una cobertura adicional, por decir así. Es correcto, estamos coordinando de manera muy puntual y a todas estas instituciones, a todas estas dependencias, a estos grupos que en su momento atienden de manera profesional, de manera puntual, el tema al que se tenga que atender. Ok. ¿Algo más que quieres agregar para la gente que nos ve aquí en Hola TV? Salvador, agradecerte la oportunidad de decirle a la gente que Protección Civil somos todos, que ellos forman una parte muy importante del eslabón de la prevención. Nos ha pedido el Ejecutivo del Estado, licenciado Carlos Mendoza Davies, que estemos comunicándonos con ustedes, que estemos en vinculación permanente, que estemos dando a conocer qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y cuál es la situación a la que nos podemos enfrentar en determinado momento. El que ustedes nos retroalimenten a nosotros también nos permite poder llevar precisamente y direccionar a la autoridad que le competa en base a lo que tú requieres, a lo que tú necesitas para que se le atienda. Esto es lo que yo le quiero decir a la población, decirles que Protección Civil somos todos y hacer las cosas anticipadas no significa que estamos alarmando, significa que estamos apostándole a prevenir, que estamos buscando la manera de disminuir los riesgos que se puedan presentar, ya sea los naturales o los provocados por el hombre. Para eso estamos. ¿A dónde puede llamar la gente? Porque luego también hay dudas, ¿no? Que llamé y que no me contestaron y que nunca vinieron. Hemos estado, perdón. ¿A qué teléfono puede comunicarse sabiendo que van a ser entendido? Prácticamente así, para no tener este tipo de situaciones, hemos estado trabajando a través de C4, con el 066, que próximamente estará cambiando de dígitos, pero hasta este momento es 066. 066 en C4, hay un representante de cada una de las áreas de gobierno que tiene que ver necesariamente con la necesidad. Sí, compromiso de seguridad. Y ahí se enlaza la llamada al área que corresponde, pero es la mejor manera de hacerlo. 066 es seguro y son las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, amigo, pues ya oyeron a nuestro amigo, muy querido además, Carlos Rodríguez León, el subsecretario de Protección Civil del gobierno de los Águas de California Sur. Mire, llame. A veces tenemos muchos problemas y no sabemos qué hacer. Aquí ellos son expertos en la materia, están cuidando que tengamos un estado seguro en muchos sentidos, pero recuerden también que la protección la hacemos todos. Para la TV, Salvador Castro.